En un mundo de latas, donde el metal resuena, Terminator 32 nos enseña reciclaje y arte, una combinación perfecta. En su canal descubrimos la ruta correcta, suscríbete, únete a la acción. Terminator 32 activará tu inspiración, barcos, aviones, autos sin parar, con latas y tu talento lo vas a disfrutar, así que únete amigo, no te quedes atrás. Con Terminator 32 el cambio será tenaz, recicla, crea y se parte del plan, suscríbete ya y serás el mejor fan, suscríbete ya y serás el mejor fan. Terminator 32 activará tu inspiración, barcos, aviones, autos sin parar, con latas y tu talento lo vas a disfrutar, así que únete amigo, no te quedes atrás. Con Terminator 32 el cambio será tenaz, recicla, crea y se parte del plan, suscríbete ya y serás el mejor fan. El día de hoy les traigo este armadillo hecho con las tapas y las latas de aluminio. Está muy sencillo de hacer, solo sigan el video, para que ustedes también puedan hacerlo. Bueno pues, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Y ya está.